¡Los chiquillos, las chiquillas que están aquí esta noche! Gracias, gracias de todo corazón. Continuamos con la música para ir a mano en el que hemos escuchado más éxitos del caballero de Pesa. Me están solicitando, o nos están solicitando canciones que grabamos en esta producción de Pesado desde la cantina. Seguramente estoy de recuerdo en este tema de las clásicas de la música europea también. ¡Los chiquillos, las chiquillas que están aquí! 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 Esta es la fotografía de todos los que pueden ver en las redes sociales del canal de MPS, Roma, Grupo Guión, Rampo, Pesada, Estadios, Andrés, Andrés. Ahí vamos a subir una fotografía para todos ustedes. Y bueno, vamos a continuar con más canción, no vamos a dar cuenta de lo que pueden escuchar. Otra de las temas que queremos tener para todos ustedes, que están en el medio, seguramente lo reconocen para toda la gente enamorada de este liso. ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!